¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas, aquí Blackwood. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Quest 7, fragmentos de un mundo olvidado. Nos encontramos en el presente, en la zona de Villa Marmota. Concretamente estamos en una mazmorra, que es bastante inusual encontrar mazmorras en el presente, que se llama Monumento a Giraldo. Que era el escultor que había montado la Torre del Reloj, la Casa del Alcalde, etc. Se supone que esta es su última obra, la obra más grande que él jamás había construido, y es una torre, este Monumento a Giraldo, en el que cada planta básicamente tiene como un pequeño puzle alrededor. Así que hemos llegado a una cosa que yo jamás hubiera pensado que iba a suceder en un Dragon Quest, y es que me haya quedado atascado en un puzle. ¿De acuerdo? No es un puzle locamente difícil, al final se puede sacar, aunque sea más por intuición que otra cosa. Y consiste en que aquí nos dan una pista que nos dice que todas las estatuas tienen que mirar en la misma dirección. ¿De acuerdo? Eso nosotros lo hemos hecho en la partida, haciendo que todas miraran hacia la derecha, que se supone que es donde está la puerta que debe de abrirse. Bueno, he estado practicando bastante. La suerte que tenemos es que el puzle se resetea cada vez que salimos fuera, por lo tanto se puede ir haciendo ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que al final des con una combinación que funcione. ¿De acuerdo? Bueno, la combinación que yo he sacado es de seis pasos, no sé si se podrá hacer en menos, no sé si habrá, supongo que habrá más, con más combinaciones seguro que hay, pero no sé si es la más óptima que he encontrado. Ha sido una de seis pasos, gracias a Dios no ha costado demasiado. ¿De acuerdo? Porque hemos empezado por el lado izquierdo y ha salido relativamente fácil. Básicamente es abajo a la izquierda, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo a la derecha de nuevo, y ahora arriba a la derecha de nuevo. Y la puerta se abre. Cuando dice, yo lo dije en un primer momento, tenía la sensación, tenía la sensación, tenía la sensación que lo que me estaba indicando la, decía que todas las estatuas tenían que mirar a la misma dirección, y cuando conseguí que todas miraran a la misma dirección, digo, no tiene sentido, digo, porque puedo hacer que todas miren hacia arriba, todas miren hacia abajo, todas miren hacia la derecha, todas miren hacia la izquierda, no tiene sentido. La única solución que sería única es que todas miraran hacia adentro, todas se miraran entre sí, pero estaría mal traducido el texto de la lápida. O sea, efectivamente, lo único que hay que pillar es conseguir que cada una mire en una dirección diferente, ¿de acuerdo? Y cuando todas miran en una dirección diferente, es muy fácil. Además, simplemente lo que tenéis que hacer, si queréis sacarlo por vosotros mismos, ¿vale? El truco es pulsar cada botón, o sea, hacer como un pequeño croquis en una hoja de papel, y ver que gira, o sea, cada botón gira tres caras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenéis que hacer es pulsar los botones de tal forma que cada una miren en una dirección diferente. Entonces, vais pulsando los botones hasta que al final todas miren hacia el centro. Es relativamente fácil, ¿de acuerdo? Una vez que sabemos el patrón, pero lo más importante es saber que el botón de arriba a la derecha mueve la pieza de arriba, la de la derecha y la de abajo. El de abajo a la izquierda mueve, etc. ¿Vale? Saber qué botón mueve cada una de las piezas. Y entonces, lo podéis sacar más o menos fácil y con menos movimientos, ¿de acuerdo? A ver si mis horas jugando al profesor Leighton han funcionado, han servido de algo o no. Por cierto, hablando del profesor Leighton, ahora que tengo... Que esto no lo he contado, es verdad, no me acordaba. Ahora que me acuerdo, en los últimos días he encontrado un lugar maravilloso. No puedo dar la dirección. Luego, si eso me la pedís por privado. Si no, se ha caído el sitio. En el cual he encontrado ROM sets completos de prácticamente cualquier máquina que ha existido o que existirá. Bueno, que existirá, ¿no? Bueno, no nos pasemos. Pero desde MSX, ¿de acuerdo? O Atari, ¿de acuerdo? La Atari 5200, la Atari clásica, NES, Master System, Game Boy. Vale, o sea, las consolas clásicas, sí, por supuesto. Pero es que tiene ROM sets completos de Nintendo DS, de Nintendo 3DS. Tengo prácticamente el ROM set completo de Nintendo 3DS hasta la fecha. ¿De acuerdo? La gran mayoría de ROMs. Sin contar con las descargas digitales, unas 1.600 y pico. ¿Vale? Ahora mismo van por la 1.800, las que van numeradas. Van por la 1.800 sin contar las descargas digitales. Que esas van aparte y tienen una numeración aparte. He encontrado también ROM, bueno, ROM set no va numerado. No lo llamaría ROM set, pero prácticamente cualquier juego que pidáis de PlayStation. Prácticamente cualquier juego que pidáis de PlayStation 2. Un buen montón de juegos de PlayStation 3. ¿De acuerdo? Que también hay emulador de PlayStation 3. No es tan bueno como el de Nintendo DS. Wii U. También está bastante completo. Y me he pegado una pijada a descargar. Tremendísima. Pero tremendísima de verdad. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, tengo el ROM set completo de tanto de DS como de 3DS. Que son consolas que tenía mucha curiosidad por probar. Pero por probar no los juegos más conocidos, sino por empezar a toquetear muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, está la hexa, hexalogía o heptalogía. Ahora mismo no estoy seguro si son 6 o 7 juegos del profesor Leighton. Hay 3 en DS, ¿seguros? Y 3 en 3DS. El último de ellos no manejabas al profesor Leighton. Manejabas a una chica. Que no sé si era la sobrina o alguna movida de estas. Pero bueno, que son juegos, joder, pues a mí me gustan mucho esos juegos. Y además, yo creo que podrían quedar bien para el canal. En plan, saliéndonos un poco del JRPG y otros géneros que tocamos así mucho. Podría estar guapo. Pero bueno, lo dicho. O sea, 3DS se añade al grupo de consolas que son emulables al completo. Es decir, ya no es una ROM o dos ROMs que van bien. Sino que prácticamente la emulación de 3DS está muy, muy, muy lograda. Y Wii U también entramos en ese tema. No tenemos emulación 100%, pero también. Al turrón, que me enrollo. Pulsamos palanca. Se bajará la piscina. Bajamos por las escaleras. Esto no es difícil. Nos dejamos caer. Caemos al agua. Ojo que hay dos piezas. No me gusta esta salida de aquí un pelo. Aquí pasa algo. Esa salida que por el agua. Sospechosa cuanto menos. Hostia, aquí hay dos piezas, tío. ¡Ay, cuco! ¡Ay, cuco! Ahora falta el troncho gordo. Ahora como mierda hacemos esto. A ver, pista. Pisar con firmeza en los cuatro signos deberás. Así en la cámara interior te adentrarás. Vale, llevamos dos. Aquí habrá uno, quizás. ¡Hostia! Ah, vale. Oye, que por los balcones nos podemos tirar. Interesante, cuanto menos. Entonces, por aquí. Ah, tres botones. Y aquí está el cuarto. Vale, 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 vale. La verdad es que la dificultad de los puzles no está muy bien equilibrada, ¿eh? Pero bueno. Ya saldrán unas escaleras, quizás. Sí. Se quedan unas escaleras. Bueno, vamos a por las dos piezas que me parecen importantísimas. Un fragmento amarillo. Y un fragmento verde. Bueno. Muy bien. Vale. Dos cofres. Una simiente del saber. Que gastamos ya. Usar. Mariel. Una mini medalla. Bien. Mi nombre es Giraldo, el arquitecto. Esta torre es el último testimonio de mi genialidad y alberga el mayor de mis tesoros. Pero soy un hombre discreto y no deseo que las partes más privadas de mi alma queden expuestas al mundo. De ahí que haya diseñado una serie de ingeniosos dispositivos y cachivaches para mantener a raya a los intrusos. Pero un día en el futuro un valiente aventurero tocado por el mismo espíritu genial que yo conseguirá adentrarse en mi Sancta Santorum. A este aventurero le ofrezco libremente los tesoros que albergan los cofres que aquí ves. No obstante, te ruego que no te lleves dos de mis más preciados tesoros, los cuadros aquí expuestos. Y por favor no le digas a nadie las escenas que representan. Confío en que honres mi última voluntad. De genio a genio yo te bendigo. ¡Oh, qué bonito ha quedado eso último! De genio a genio yo te bendigo. Pues uno tiene que ser. La nena, la primavera. En la aparece dos jóvenes que guardan un gran parecido con Giraldo y Salvador. Junto a ellos hay una joven. Todos parecen muy felices. Y este será el cuadro con la identidad de la madre de la niña pequeña. Este cuadro se titula Mi querida hija. La muchacha del cuadro se parece mucho a Valentina, la chica de la posada. Eso ya lo sabíamos. Lo que no se sabe es quién es la madre. O sea, si es alguien conocido. Vale. Ok. Entonces, me falta que hacer una cosa que no sé si la voy a poder hacer a lo fácil. O me van a dar el follón. Tengo que hacerlo a lo bruto. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer rapidito. Esto se abre solo, ¿no? Sí, está así. Es simplemente en la segunda sala. Habían dos caminos, una derecha y otra izquierda. El de la derecha no tiene salida. Ay, espera que aquí no hay. Aquí habían dos carrones. Y me imaginaba que uno de ellos iba a tener algún objeto interesante cuanto menos. Así que utilizamos la siguiente resistencia. Tiene ahora Mario más resistencia que nosotros. Cinco puntos de resistencia. Toma ya, chaval. Ok. Pues ya está. Ya está resuelto toda la historia. Aquí, por cierto, parece ser que al llegar arriba han desaparecido los enemigos. Aquí antes había enemigos. Ah, no, 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 ya aparecen, sí. Nada, no he dicho nada. Acaba de salir uno por detrás. Bueno, pues señores, hemos terminado aquí. Salimos al mapa mundi. Y tenemos dos opciones, como siempre. Tenemos dos personas más con las que hablar. También nos podríamos ir. Si queremos terminar bien hasta este punto, podríamos irnos. Vamos a hacer vídeo de relleno, ¿vale? De completar mis sencillas. Nos vamos a ir al palacio del desierto. En el presente. Y se supone que en Al-Abad, creo que se llamaba así la localización, debe de haber una persona que es un monstruo y se quiere ir al refugio. Por lo tanto, tendríamos tres tablillas nuevas que poder investigar. El problema es que tenemos que hablar con todo Cristo. A ver, nos vamos a ir primero de todo a la posada, que suele ser un sitio bastante plausible. Si hay alguien, claro. Si no hay nadie, pues no sea que nada. Pues nada, no he dicho nada, chaval. Bueno, vamos a ver. Bueno, poco a poco. Lo pongo a poco. Nada. Lo pongo a poco. Pasamos de los textos No nos están diciendo nada Además esta zona ya la habíamos revisado Escaleras arriba Tres gemelos que se pelean a ver cuál de los tres es el más guapo Y son los futuros Uno de los tres será el futuro sabio de la aldea Anda que estáis apañados Cuando estéis en problemas otra vez nadie sabéis Bueno pues Me voy aquí a las casas estas Mi mujer está curiosa Se me ha enfadado Cagüen Me voy aquí a las casas Me voy aquí a las casas Bueno pues no veo a nadie Es que no quiero irme al palacio No me acuerdo de la pista Solo me quedo en un sitio donde investigar Es aquí Aquí entro Cuidado no os tropecéis conmigo Me romperéis ¿Cómo? ¿No tenéis intención de hacerme añicos? Ah que alivio Ah estos Este es Este es He oído Claro es una vasija He oído que unos gamberros van rompiendo por ahí Todas las tinajas y barriles que encuentran a su paso Somos nosotros Tenía tanto miedo de encontrarme con ellos Que me he escondido aquí Pero no me puedo quedar para siempre Estoy buscando un sitio al que no vayan los humanos Estaría salvo en un lugar así Ahí está Una ciudad para ex monstruos Esos humanos chiflados no irían jamás a un sitio así Gracias Muchas gracias No lo he dicho Pero me llamo Virgilio Si encuentro un lugar seguro Me encantaría veros de nuevo No tenéis pinta de haber roto un plato en la vida Joder que no Te he reventado 30 como tú Bueno 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 Perfecto Perfecto Dentro de la vasija estaba Vale una cosa hecha Así que Podemos marcharnos Al refugio No ha crecido Me parece No ha crecido Ahora la historia va a ser Encontrar a la gente Esto ya va a ser un poco más complicado Más que nada porque no recuerdo A todos Este no Este ya Tú no Este es Axel Este tampoco Tú tampoco Tú tampoco Tú tampoco Joder Vale Tenemos aquí las diferentes casas Creo que tú si eras una de ellas Mercuria Sí Por la Lima Gracias a vosotros Voy a poder encontrar a mi querido Frenrique Hoy estoy Os lo agradezco mucho Tenéis razón Estaba aquí Dulce Aroma va dejando Su dulce aroma Va dejando rastro por toda la ciudad Pero aún no lo he encontrado No estaré intentando darme esquinazo Bueno Quejarse no sirve de nada Ahora que sé dónde está Y todo gracias a vosotros Tomate Es lo mínimo que podía hacer Y nos da Regreso al bosque del arbolimo Es muy reseco Dice Dice ¿Por qué no crear un Claro es un limo Si se reseca es una puta mierda Hay algo que quiero contaros Antes de que se me vaya La lima al cielo Cuando estaba buscando a Frenrique Me topé con un sacerdote muy curioso Decía que quería presentar Sus respetos a quienes fueron asesinados A manos de sus hermanos Lo último que oí Es que iba a rezar con ellos Ante una estatua de un enorme De un espíritu enorme O algo así Una estatua de un espíritu enorme No puede ser Porque la única estatua Que conocemos de un espíritu Es la que hay en el desierto Y no podemos volver a visitarla Porque la serpiente no aparece Así que tiene que ser algún lugar nuevo Vale Uno de tres Faltan dos Tú no eres uno de ellos Tú sí eres uno de ellos Cuidado no tropeéis conmigo Es que me rompo Vosotros fuisteis los que me hablasteis De este lugar, ¿no? Si todavía me dan ataques de pánico Cuando veo a otros humanos Pero esta ciudad es mucho mejor Que el último lugar que visité Muchas gracias por hablarme de este sitio Tomad, esto es una muestra De agradecimiento Vía vial La tablilla o la mazmorra aleatoria Esta gente Esta gente todavía está viajando por el mundo Si os topáis con ellos Podéis hacerme el favor de decirles Que dejan de destrozar Todo lo que se les pone por delante No, no lo vamos a hacer Me falta uno Que por reducción Tiene que estar aquí abajo O no El chef La chica Ya habíamos hablado con ella Me falta un cabestro Y no sé dónde El coño puede estar Me falta gente Joder Me falta gente Qué fuerte Este me parece todo A ver, dame un segundo No, es que aquí no había planta baja Ni nada por el estilo Pues ni idea Se me ha perdido Se me ha perdido un habitante Se me ha perdido Esta es por ejemplo Una de las que me falta Tenemos una que es de limos metálicos Pero ahora mismo No me sirve para mucho Y esta va a ser un porculo Enorme Esta la podemos hacer Esta es para ganar experiencia Hasta que reventemos Nada, haremos la gruta Pero qué rabia me da Que me falta un habitante Un habitante Que no lo encuentro Es que me da cojonazos A ver Hasta la ascoltar Qué rabia me da Pero ahora mismo No me sirve de la ¡Gracias! En mi mente lo había dibujado de otra forma ¿Este es el jefe? ¿En serio? No jodas Pero qué mierda de mazmorra ha sido esta ¡Qué timo! Pues venga, a darle O sea, luego te digo lo que me gusta Vale, lo haremos A la vieja usanza Hemos bajado 87 de defensa ¡Gracias! 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 No me jodas No me jodas Hijo de puta que eres Ha fallado Espérate que ha fallado el conjuro De la madre del cordero ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es lo que sucede cuando tenemos a un personaje muerto que nos va persiguiendo su ataúd. Y esto es lo que sucede con la semiresurrección, que a veces falla. Y es súper divertido, porque cuando estás en un combate súper complicado, fallar la resurrección es algo muy divertido. Se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, semi-curación... Me parece una tontería, porque el tío pegaba estúpidamente fuerte. Es que la de los limos metálicos no sé si hacerla o no hacerla. Porque lo único que puedo hacer es romper el juego. Pero bueno, nos marchamos. Se me ha perdido un señor. Bueno, lo único que me falta por investigar sería aquí. Sería muy fuerte que lo encontráramos aquí, pero bueno, nunca se sabe. Igual suena la flauta. Me alegra el día. No, aquí solamente está el señor este. No, aquí no es. Me cago en todo. Bueno, lo único que me queda es objetos, la supercimiento de fuerza, un SAT. Claro, no lo vamos a ayudar con el pago este. Sí, punto de fuerza. Dos cojonazos. Y ya... Nada, no voy a dar más vueltas, porque me paranoyo y no voy a sacar nada en claro. Así que... Lo dejo. Ah, espérate que aquí te dicen dónde está. Ah, no, no. ¿Dónde lo hemos encontrado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver si me he equivocado y los tengo a todos los que... Tengo que revisarlo. Tendría que revisarlo. Vamos a irnos a un sitio nuevo, ¿no? No sé, por hacer algo. Que si no me voy a aburrir. Ah... El regreso al santuario místico. Es que sin tener la estocada metálica, que hace daño especialmente a los monstruos metálicos, hacer la mazmorra del limo es una tontería. Además, si nos cargamos muchos limos, subimos mucho de nivel y casi todos los enemigos que nos van a salir de aquí, en las próximas zonas, se nos quedarían por debajo de nuestro nivel, por lo tanto, las maestrías nos subirían. Entonces, tampoco me interesa eso. Sala de ensamblaje. Ni puta idea, porque tengo de todos los colores. Llevo amarillas, no llevo rojas, no llevo rojas, llevo verdes. Vamos a suponer que es verde, porque hemos conseguido un par de verdes. A ver... Esta, por ejemplo... Vuelvo. Y de esta tengo algo. Vale. Pues entonces tiene que ser el amarillo. Cuatro amarillas o seis... Bueno, cuatro amarillas o cuatro amarillas. No es nada, aquí tampoco es... Hostia, a ver si me he dejado fragmentos por algún lado, ya me da el tabardillo, me da el chungo del siglo. No, es esto. Esto se gira por aquí. Esto se gira por aquí. Esto se gira por aquí. Ok, pues lo de siempre. Nueva ubicación. Vamos a echarle un vistazo así por fuera, a ver qué tal. Me la queréis dar a mí con queso, hombre. Cuatrocientas monedas. Y siguen saliendo los mismos enemigos que hace tres o cuatro zonas. No, también es verdad que tampoco hemos cambiado demasiado nuestro armamento. Aquí hay una zona que parece como acuática. Como una especie de lago. Pues, oigan, aquí pasa algo muy raro. Solamente hay un pueblo. Pero la zona era enorme. Y esto se llama aguasturdias. Pues, bueno, claramente vamos a atravesar el agua. Es que tampoco hay que ser un lince. Vale. Hola, ¿qué tal? Yo qué sé. Hombre, hola. No solemos ver muchos turistas por estos lares, ¿sabéis? Por estos lares, perdón, ¿sabéis? En fin, bienvenidos a aguasturdias. Me temo que no es gran cosa, pero seguro que lo paséis bien aquí. Seguro que sí, nos echamos una risa. Aquí hay un aspecto, seguro. Ah, no. Estaba bien escondido. Una planta medicinal. A mí nunca me ha interesado la música, pero nunca me ha interesado la música. Pero últimamente no pienso en otra cosa. Es desde que vino el músico ese. Parecía un pobre desgraciado, pero no veía esto y cómo tocaba. A ver si vuelve y puedo escucharlo otra vez. Cortista de Jamelín. Lo que vamos a tener aquí en esta historia. Había un pozo. Como si no lo hubiera. El músico se marchó de la aldea muy temprano. Dijo que iba hacia Guadalmar. Muy bien, ni pura idea. ¿Dónde está eso? A lo mejor lo alcanzáis y salís por la mañana a primera hora. O sea que hay que irse a dormir. No me sale creciendo. Bienvenidos a la tienda de aguastreras. ¿Qué deseamos? Deseo vender. Porque vamos a quitarnos de en medio. ¡Buah, chaval! Todo lo que... ¡Madre mía! Venga, a vender. No me interesan de momento las competiciones de estilo. No me interesan. Luego las necesitaré por alguna cosa, pero no me interesan. No me interesan de momento las competiciones de estilo. Ah, fíjate. Muere. Compra. No tenemos nada aquí nuevo. Así que otra zona para ahorrar dinero. Perfecto. Esto lo hemos destruido. Hay una vieja torre en las montañas al este de la aldea. No. El problema es que no hay forma de llegar a ella. ¿A quién se le ocurre construir una torre inaccesible? ¿Y para qué? El anciano que visitó ayer la aldea tocó las melodías más hermosas que había oído jamás. Dicen que se marchó al alba. Espero que vuelva pronto. Si queréis llegar al otro lado de las montañas, tenéis que pasar por el túnel. Está bajando las escaleras que hay a las afueras del pueblo. Al salir del túnel, id hacia el sur hasta un pueblo llamado Guadalmar. Al noroeste de allí está Quintanilla de la Charca. Uno, dos, tres poblados. Claro que sí. Quintanilla de la Charca. Muchas gracias, señor, por las indicaciones. Hola, soy la alcaldesa de Aguastubias. Me imagino que resultará un poco extraño que una anciana como yo ostente ese puesto, ¿no? No, tampoco, patante. Bueno, vuestra sinceridad es admirable. Bueno, así que estáis aquí de visita. Me imagino que os habréis dado un buen paseo por el pueblo. Sí. Excelente. En ese caso os habréis percatado de que el túnel que atraviesa las montañas está cerrado ahora mismo. Por desgracia no disponemos de una posada ni nada parecido. ¿Queréis pasar aquí la noche? Por mí no habría ningún problema. Vale, no de momento. Vale, o sea, hay que dormir por cojones. Para que venga el músico. Vale, entonces el túnel está... Joder. El túnel está cerrado. Cada vez que entro a un baño me da por cantar. Madre mía, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo os atreguéis a entrar en una habitación de una dama sin llamar? No, es un cuarto de baño, no es una habitación de una dama, ¿eh? Disculpe. Es cierto que no hemos llamado, pero no nos diga cosas que no son. Vale. Las visitantes, qué cosa más rara. Creo que nunca habíamos tenido huésped de dos noches seguidas. La noche pasada se quedó con nosotros un anciano músico. Me pareció algo raro que se dedicase a viajar por el mundo a su edad, pero sin duda tenía talento para la música. De hecho, es una pena que no hayáis llegado un día antes. En fin, ya no tiene sentido. Oye, igual si nos vamos a dormir, retrasamos un día total, después de lo que hemos hecho en la última zona. Vale, tenemos que visitar a esta anciana cuando hayamos terminado de explorar el pueblo. Que tampoco creo que vayamos a tardar mucho en esta anciana. Y esto que está cerrado. Bueno, vale. Ahora sí, vamos a dormir. Descansamos de gratis. Levanta, no pensarás quedarte en la cama todo el día, ¿no? Venga, arriba. Ahí fuera está pasando algo raro. Tenemos que ir a ver de qué se trata. Vamos, espabila. Capachao. Bueno, a mí me habéis dejado esto. Que no hay nadie. Capachao. En realidad esto no lo hemos mirado. Vale. Vale, pues nada. Un afectuoso epitáceo. ¿Qué? ¿No hay ni Dios? Pues para abajo. A nivel subterráneo, nivel 1. La apuesta está cerrada. Oh, qué susto me ha dado el cabrón. Un chaman, dos chamanes. Peso medio, latigazo extraño, cleptunidad. La verdad es que hay algunas habilidades que no tengo ni idea de lo que hacen. Hombre, un golem. Golems de piedra. Vale, turno gratis. Claro, ahora llevamos, es que estaba pensando, digo, ha subido el prota, Black ha subido de rango, pero Bronzo no. Pero claro, es que el último combate, Bronzo ha terminado muerto. Ahora subirá a Bronzo. Viste. Viste, huevoni. Vulgo lunar. Perfecto, para venderlo. Mini medalla en un cofre. A ver si nos llega ya lo de las mini medallas, que tenemos que tener ya un huevo y encima del otro de mini medalla. Este es nuevo también. Uno no tan macho. Venga, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pintanilla de la Charca y Guadalmar Pintanilla de la Charca es por aquí y Guadalmar está abajo ¡No! ¡Qué barbaridad! Mira, monstruos del pozo como enemigos normales ahora Le he dado hacia la izquierda y me salió de izquierda abajo Mira, toma, monstruos del pozo ya... Tía, pero dan experiencia Vale, la cueva es de donde yo he salido Iglesia cerca de Aguasturbia Si vais al sur de aquí os toparéis con un adorable pueblecito pesquero llamado Guadalmar Si buscáis Quintanilla de la Charca está basada en las montañas Al este Ahora bien, yo en vuestro lugar registraría mis aventuras hasta la fecha Antes de aventurarme rumbo a cualquiera de esos lugares ¿Por qué? Pregunto No tengo ni idea Ok, ok, vale Lo de guardar será porque habrá alguna movida rara Me parece... me parece bien Vamos a visitar el exterior Y guardamos la partida antes de entrar a ninguno de los dos lugares Porque parece ser que el tira que se pone fea O empieza, ¿ves? Una movida rara Ah, tengo los dedos tontos, hombre No me sale un... ¡Hostias! Ah, que ya que la boda aguantaba Y una fastidia ¡Buh! Venid para acá Que sois experiencia gratis No, casi No, casi Genio, superincendio, multicuración Por fin Hemos aprendido multicuración Lleva siendo hora Coña Bueno, pues aquí parece que no hay nada No No hay nada Además estoy viendo muchos expulles Por lo tanto luego será muy complicado Que podamos llegar con el barco A ningún sitio Vale, por aquí no entramos Más experiencia fácil Más experiencia fácil Por fin, unos enemigos Que merece la pena ser farmeados A ver, que a lo mejor necesitamos 10.000 de experiencia Para subir de nivel Pero es mejor esto A tener un combate En el cual nos dan 100 o 150 puntos Los enemigos no son tan duros No hacen prácticamente nada de daño Incluso los podemos acabar De un solo De un solo golpe Bueno, se supone que aquí también Saldremos al exterior Si cruzamos por aquí Joder Habéis salido Con nocturnidad Y alevosía ¡Saldremos al exterior! Aquí hay alguna movida También Tiene que haber alguna forma De poder cruzar Porque ahí hay un templo Así que desde este lugar Vamos a tener que ir a un templo No sé si nos dará algún tipo de balsa O alguna forma De poder movernos entre los ríos Es una zona muy acuática Lo que estoy viendo aquí Ah, sabéis que se ve clarísimamente Desde este pueblo Tiene que haber alguna forma De poder llegar allí Bueno, pues no hay nada Así que ya está ¿Qué le vamos a hacer? O quizás Esa torre No podamos visitarla En el pasado Y la podamos visitarla En el futuro Que tampoco sería una tontería Pensarlo Pues nos vamos a guardar Pues nos vamos a guardar la partida señores Pues nada, en este vídeo Un poquito Un poquito de refugio Un poquito de refugio Para mejorarlo Tengo que volver a hacer las cuentas Porque me sigue faltando un personaje Yo creía que me faltaba un personaje Y también hemos visitado aguas turbias Así que en el próximo Haremos guadalmar primero No sé por qué Me da palpito Ir primero allí Y luego irá a Quintanilla de la Charca Pues nada Mientras voy para allá Me despido Gente, como siempre Lo dejamos aquí Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida A Dragon Quest 7 Fragmentos Muchísimos fragmentos Los juegos larguísimos Fragmentos de un mundo olvidado Y si queréis Pues ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo